Bueno, ya que me he enterado de que no hay muchos ingleses, puedo hablar en castellano, que se me da mejor. Tengo autorización de la dueña para fumar. Yo puedo hacer muchas cosas. He pedido primero autorización. Gracias, Pedro. Por favor, voy a hacer mi gran entrada triunfal, como la gran estrella que soy. Ellos son musiquillos y yo, de este lado, soy yo la cantanta, soy yo. Entonces, yo me voy y vuelvo a entrar. Él dice Dolores Peng y vosotros hacéis un aplauso apoteósico. Y luego, necesito un poco de colaboración para que el tema funcione, que es que cuando yo diga que la culpa no fue de él, todos gritáis al unísono que no. Lo vamos a ensayar a ver si sois listos o no. Es que yo como chabela necesito ayudita. ¿Vale? Que la culpa es de él. Que no. ¿Vale? Que la... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que no. Que no. Muy bien, si sois un público muy listo, ¿no? Como los gobernantes que tenemos en este país. Bien, la segunda parte es en inglés. ¿Vale? Y es que fue el bote de Calvin Klein. Conocente en inglés. Cuando yo levante la copa, todos decís que fue el bote de Calvin Klein. ¿Ok? One, two, three. Me vais obligar a decir una salvajada. Hace mucho tiempo que no folláis. Gritarlo con entusiasmo. One, two, three. Bueno, vale. De hecho, me arregla esto como puedas para que yo vente con una estrella. O sea, que está Dolor Spain y empezamos con la canción Luz en Mimpis, que llevamos dos años ensayando nuestra canción. ¿Vale? Por favor. Hay la mimpis que visitar ahí. Y bueno, da igual. Hacedme un poco de gasol, porque si no, no nos da la noche. Como no lo aplaudáis, se vuelve a marchar, ¿eh? Con todos ustedes, Dolor Spain. Gracias. Bueno, vamos a chicos, chicos de Luz en Mimpis que no tienen toda la noche y que están todos descansados. Tienen que cerrar la mano. Ahora que tengo que acordarte la línea. Me voy a colocar como Dios manda. Me sobra. Bueno. Oh, oh. Gracias Juan. Lo vea hasta dos grandes días. Me, me desperté. Pues como va a estar a mi lado Con el rollo morto Mientras ocupando mi caño ¿Cómo se se pasó? Es que a mi me has luchado Tal vez fue el paro y ro O de mi cuello pascado Tal vez la conversación O su aspecto trastorno a la tuya Tal vez fue la culpa de... ¡Chumis! Tal vez fue la culpa de... ¡No! A ver, subo, subo, subo la boca Tal vez fue la culpa de él Llevamos dos años ensayándolo En fin Voy a relajarme Guachufi Tal vez fue la culpa de él Que si no, no funciona Como mi Me estás al mando de los músicos Tal vez fue la culpa de él Tal vez fue la culpa de él Entonces, decime quién fue ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! Bien, me ha salido Por no repetirlo, me me ha gustado Venga, yo lo levanto y ya me ancho para la segunda estrofa ¡Eh! Two Three Rocky Rob Que es el bote de Kevin Key ¡Eh! ¿Qué es el bote de Kevin fertig? ¡Vale! ¡Chumis! ¡Organízate! Que has pedido unos músicos concretos Que yo he quedado como el culo Porque nos ha pedido él Que es el músico ¡Vale! ¡Vale! Yo no he sido Perdóname los demás Ayer no se ha sido él, que es una estrella de ropa. One, two, three, los caritas como son. ¿No saben quiénes son las estrellas? Las cantantas. A ver. No, vale. Entonces te dime quién fue. Ayer no se ha sido él, que es una estrella de ropa. El cuento de un carabal, la maldita serenona, que a medida vuelve a jugar. Son niños como venenos, a torpeos para los guapos. Cuando llegue ese perfume, todo me pasa un carajo. Y además que más me da, si solo lo quiero por un rato, que no me quiero cansar, que no le tengo ni un calor. Y además que más me da, si solo lo quiero por un rato, que no le tengo ni un rato, que no le tengo ni un rato, que no le tengo ni un rato. Y además que más me da, si solo lo quiero por un rato, que no le tengo ni un rato. Las cantantas. Las cantantas. No sé cómo se llama porque es de gran, de gran, please. Podéis todos hacer así, porque tienen mucho sueno. Un maestro. Un fuerte aplauso para él, que está suavecito. Gracias. 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 ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo? Inés ¿De percusión? Inés Un aplauso A ver, esto suena ya para un poquito los colores, ¿no? Pero a ver, tenemos una isla como para acá, ¿no? A vida, un dancio, dos... Vale, pues acabamos Ahora la estrella soy yo ¡Salud! Levantad vuestras copas y... Este mamá ya lo apoyan, ¿vale? Por si acaso, lo hacemos Y en el tema de preparación, ¿vale? Termino en un minuto Y bueno, eh... Gracias, tía, por todo el día de hoy por estos músicos por todos vosotros y porque hoy estamos generando la vida por lo que más amaba una persona, ¿no? ¿Vale? Vamos a brindar por eso Y bueno, para su chica y para todas las mujeres para Rocío, que es una estrella para el cantante ¡Ven para acá, Rocío! ¡Ven para acá! Siempre al lado de todos los músicos, ¿vale? en este caso en este caso hay tantantas y tantotas yo sí necesito tantantas ¿Vale? Bueno, vamos a terminar, ¿ya? Y bueno, chicas bailar, chico, bailar, mover las maderas ya está bien, ¿no? Hay mucha miedo por el mundo o sea, relaxen y hay que escuchar un poquito, ¿vale? ¡Pasamos ustedes! ¡Dolce! Técnica Técnica que no me quiero cantar que no deseo ni un tanto que no te quiero recostar que no te quiero recostar que no te quiero recostar o mejor hacer posible que siempre se cuate bueno, próximamente vais a tener que aguantar que iba yo con...